¿Eres un ladrón? ¿Un profanador? ¿Les robas a los muertos? ¿A los dioses? ¿Eres guloso, borracho o libertad? ¡Cá dime! Esta tierra es para los muertos. Dos entradas al más allá en la misma tumba, solo que una era factible y la otra imposible de conseguir. ¿Qué es esto? ¿Tal vez sea... Aru? Si devuelvo esta reliquia al templo, el espíritu de Nefertiti descansará. Esta bestia, este corcel de las arenas inmortales... ¡Vamos! No, no, no. Vaya, vaya, vaya Con que hay bestias salvajes A correr Bueno, vamos a aprovechar También para completar esta ubicación Mira, barcos que andan por el mar Por el agua O sea, los barcos andan por el agua Sí, estos andan por la tierra Perdonad, estoy bastante tonto No, 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 no Aquí va el primero El segundo está allí Pero y los cofres, ¿dónde están? Aquí tenemos uno Más soldados, más soldados, más soldados No tenemos Lo que sí parece que este es un lugar idóneo para robar 30 de madera 30 de hierro Tal y cual Bueno, bueno, bueno Con esto aquí acabamos rápido De coger materiales Cuatro, ¿verdad? ¡Comprendido! ¡Suscríbete! 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 ¡Uf! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡La que estamos preparando aquí en un momento! ¡Madre mía, madre mía! Bueno, ya hemos localizado los dos tesoros. Vamos a intentar robarlos los dos. Ola? Ola? ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no.